Hola, buenos días a todos los asistentes a nuestra ceremonia de premiación y cierre de la semana de la ciencia. Vamos a presentar junto al equipo de ciencia y tecnología de nuestro liceo esta actividad de finalización de la semana, una excelente semana, pero que se hizo con mucho cariño y con el compromiso de mejorar mucho para el próximo año, en mes de octubre, para nuestra semana de la ciencia 2021. Si es que nos podemos escuchar algún saludo de nuestra directora, la señorita Carolina Guerrero, por favor. Bueno, buenos días a todos los presentes, las personas que se integraron posterior. Me faltó saludar ahí a Marcos, que se viene integrando, y al alumno Cristian, del segundo C. La verdad es que primero felicitar la instancia, profe, a usted, y también tuvieron más profesores también haciendo posible, y también con el apoyo de instituciones. De eso se trata, aunque participe un alumno, en lo que yo le ponía en el correo, lo importante es que nosotros llevemos a cabo ciertas instancias que motivemos a los chiquillos y que se incentiven por algo tan bonito que es la ciencia, y que aunque a veces lo vemos que es algo tedioso, en realidad es aplicable todos los días. A través de las distintas actividades que desarrollamos, la ciencia se aplica siempre. En la cocina, en el tema de la electricidad, en los trabajos, al estudiar, siempre hay ciencia, y sin duda es interesante cuando nos vamos interiorizando en ello. Así que, ánimo, lo importante es, es la primera instancia, después de muchas más que van a venir, felicitar a los alumnos que participaron, que se atrevieron, de eso se trata, en la vida hay que atreverse, y también dar las gracias por la posibilidad y las iniciativas que ustedes también como docentes tienen. Así que, vamos, Juan, lo que nos convoca, para que más preámbulo, hagamos efectiva la ceremonia, y agradecerle entonces a todos los asistentes también por acompañarnos en este importante momento. Muchas gracias, señorita Carolina. Entonces, lo que nos convoca en esta ceremonia, las obras participantes de nuestro concurso de dibujo y pintura de la Semana de la Ciencia y Tecnología, Liceo Bicentenario, Padre Alberto Hurtado Cruchaga, 2020, y los concursantes y las obras participantes son las siguientes. La primera obra, llamada Planetas, que podemos apreciar el colorido y la técnica que se utilizó, tiene técnicas mixtas y tiene una gran armonía visual, y también tenemos al segundo participante, que nos presenta su obra Constelaciones, que está muy enfocada en un contexto pequeño. Con respecto a ambas, tenemos comentario de nuestros jurados, y desde Explora, la señora Iris Skopinovich, nos da el siguiente comentario con respecto a las obras participantes. Y dice así, El concursante número 2 tiene una definición de colores mejor, el estilo de colores distinto, la definición de la anatomía humana marca la diferencia entre ambos dibujos. Por otra parte, se destaca la imaginación del dibujo 1, donde claramente se expresa una cosmovisión de la ciencia y el territorio. Y el comentario que realizó nuestro profesor de Artes, el señor Pedro Choque, dice así, Ambos trabajos están bien terminados, Si bien el contexto y el escenario es casi el mismo, el trabajo 2 es figurativo y representativo del lugar, pica. En cambio, el trabajo 2 es más simbólico e iconográfico. El elemento en común es el telescopio. En este caso, hace conector entre la ciencia y el hombre. Ya, ahí tenemos a nuestros participantes, entonces, de nuestro concurso. Y luego de realizar el conteo de votos, la revisión de las rúbricas y el redoble de tambores, que no sé si se escucha, a lo mejor es porque no están con audífonos, es, y con un total de 16 votos versus 14 votos, es el dibujo ganador Planetas, de la señorita Angel Carlos. ¿Angel está por ahí? No está Angel. Pero nos vamos a contactar con Angel para saludarla y entregarle su premio correspondiente. Por interno nos indica la señorita Valesca Cepeda, que es la directora ejecutiva del proyecto Explora, y nos da sus saludos y nos agradece mucho la invitación. Y nosotros también aprovechamos de invitarlos para el próximo año a nuestra Semana de la Ciencia, ya esperamos que sea físicamente nuestra gran Feria de la Ciencia 2021. Ya. Con respecto al concurso, tenemos un último comentario que nos hizo el profesor Pedro, y es un mensaje en realidad para todos los trabajos que se hagan de ciencia y arte de allí en adelante, y dice así. La misión es que en un futuro, al graficar la ciencia y la tecnología, lo hagamos desde una visión más cercana, propia y cotidiana, que no se sienta espacialmente distante y que sientan que la ciencia está aquí, no solo allá, sin necesitar elementos o herramientas, que con nuestros sensores naturales también podemos contemplarla. Ese es el mensaje que nos envía nuestro profesor de arte, el señor Pedro Choque, y reiteramos las felicitaciones a Angel y agradecemos a la otra participante, Camila del Primero E. Esa ha sido nuestra premiación, vamos a contactarnos con los concursantes para felicitarlos también, y reiteramos, reitero en nombre del equipo de Ciencia y Tecnología del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado, el agradecimiento a todos por la participación en esta actividad que con tanto cariño preparamos para toda la comunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Profesor, no sé si Vesca, que representa una institución, quisiera también comentar algunas palabras, agradecerle la presencia. Bueno, sí, claro, buenas tardes, agradecer la invitación, Carolina, comunidad educativa, maravilloso, que tengan la posibilidad, cierto, de poder realizar este tipo de iniciativas que promueve, cierto, la cercanía a los beneficios que nos entregan la ciencia y la tecnología. Así que, bueno, en nombre del proyecto Explora, de la Universidad Trapacase de Iquique, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reciban un pariño a su saludo, a sus estudiantes, por cierto, ¿verdad? Espero de todas maneras que nos podamos reencontrar presencialmente en futuras instancias, cuentan con todo nuestro apoyo y compromiso, como siempre, cada uno de los profesores, profesoras también, y eso, eso básicamente, nosotros contamos hoy, estamos realizando varias actividades, y me gustaría a lo mejor invitarles a que puedan revisar la página de Explora, tenemos el Cupo Explora hoy muy vigente, ya para nuestros estudiantes que están cursando enseñanza media, ya la idea es que puedan acceder a un Cupo, ¿cierto? A un Cupo Explora Unesco, para que puedan hacer ingresos a universidades, ya a través de la participación en distintas actividades de Explora, ya para que lo consideren, porque es una vía de ingreso especial, que hoy día está muy, muy vigente, hay muchas universidades a lo largo del territorio que están sujetas, digamos, tenemos este acuerdo colaborativo de poder promover Cupos para la educación superior, y es muy importante que nuestros estudiantes tengan conocimiento de este beneficio, ¿ya? Así que eso me gustaría un poquito dejar ahí a lo mejor la tarea, la misión de poder promover este beneficio para sus estudiantes. agradezco de todas maneras el compromiso que tienen para seguir promoviendo, como decía inicialmente, los beneficios de la ciencia hacia nuestra comunidad educativa, la ciencia es muy entretenida, y bueno, ustedes saben a partir del trabajo que hacemos con Explora que lo importante es hacerla lo más interactiva posible, lo más lúdico posible, y eso creo que por mi parte, así que agradecer la invitación al profesor Andrés también, que lo veo por aquí, está presente, así que en nombre del equipo Explora reciban todos y todas un abrazo grande, grande de parte nuestra. Muchas gracias. Profesor Andrés, ¿algo para finalizar? Se nos quedó pegado. Profe Marcos. Parece que hay problema de señal. También se nos quedó, bueno, aquí está de más lejos, está de más lejos. Ahí están, ¿alguien habló? Profesor Andrés o el profe Marcos, si quieren comentar algo al respecto. Tienen el micrófono apagado. Bueno, a mí en lo personal me hubiera gustado darle las felicitaciones a los alumnos que participaron, pero en este momento no están presentes. De igual manera, si es que se le puede extender las felicitaciones y hacerle ver que de todas maneras lo importante es participar y creo que aún así hicieron un muy buen trabajo, ambas láminas las dos estaban a la altura de lo que se buscaba. Me gustaron mucho y hacerle hincapié a eso a los niños que de cierta manera lo importante es participar y ojalá que también en una próxima oportunidad puedan incentivar a sus compañeros y invitarlos a participar porque igual esto es algo súper bonito y que les sirve para todos y aparte que también aprenden también. Eso. Así es. Así que los profesores ahí que organizan se van a contactar con los alumnos. Tenemos unos regalitos ahí para incentivarlos y yo creo que en primer o segundo lugar ambos deberían tener un reconocimiento. ¿Cierto? Justamente. Perfecto. Ahí estamos todos de acuerdo. Justamente. Bueno, agradecer la instancia entonces, Valesca, agradecer las palabras. Interesante información que nos dio. Así que vamos a tratar de difundir todo lo que sea factible sobre todo con tan importante opción de beca. Agradecer a los profesores también quienes organizaron esta semana y a todas las personas que participaron también con su tiempo jurado a nuestros alumnos también que tenemos dos alumnos presentes en esta actividad. Ahí está el profe Andrés está visible no sé si él quiere terminar con cerrar con las palabras ya que ellos fueron los que realmente organizaron. Acá yo tengo el nombre de directora pero en realidad lo que hicieron en el trabajo son las personas que usted ve al frente y no soy yo directamente. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Más que nada también agradecer las palabras de Valesca Cepeda directora ejecutiva de Explora y también por supuesto las palabras de nuestra directora Carolina Guerrero del Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado y por supuesto la participación de todo el departamento de todos los colegas bueno, de José también, ¿cierto? Y de todas las personas que de alguna manera también nos ayudaron aquí a organizar esta semana. Así que bueno, muchas gracias por todo y será hasta la próxima oportunidad, pues esperamos ya que el próximo año podamos hacer algo obviamente mucho mejor, ojalá, ¿cierto? Dios mediante la pandemia lo permita presencial, ¿ya? Como lo hemos hecho años anteriores, ¿cierto? Con con todo, con toda la actividad que implica Explora, ¿cierto? Feria científica, tecnológica, concurso y bueno, hay muchas cosas más que obviamente ahí con aquí le esperamos organizar. Así que muchas gracias, muchas gracias por todo. Gracias profesor y gracias, esperamos nuestro agradecimiento a todos los participantes y espero que de todo corazón que logremos hacer nuestra gran actividad del año 2021. Hasta la próxima, nos vemos. Un abrazo grande, cuídense mucho, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, chao. Buen día para todos, gracias. Feliz fin de semana. Chao. Chao. Gracias.